¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy les traigo un nuevo vídeo donde tenemos dos coches gratis no solo eso, sino que además tenemos medio millón totalmente gratis, en este vídeo te voy a explicar todo paso por paso como lo puedes conseguir, y aparte tenemos lo nuevo de este mes de GTA Plus, que para la gente que tenga la suscripción te voy a decir exactamente todo lo nuevo que tenemos y todo lo que ha cambiado por si lo tienes, yo en si no lo tengo así que poquito vamos a hablar sobre lo que te puedo enseñar, pero si te puedo decir lo que tenemos aquí abajo en la descripción chavales ya sabéis que tenéis mi página web donde podéis comprar millones para GTA V Online, estamos regalando hasta de 100 millones de regalos dependiendo del pack que compres y no solo eso, sino que además tenéis un 10% con el código el tito gili, aprovechad las promociones porque se están acabando y dentro de nada se viene un DLC cuando venga el DLC, adiós promociones adiós todo, porque ahí va a ser una locura todo como siempre sabéis, en este vídeo voy a estar sorteando una cuenta chetada entre todos vosotros, para participar lo único que tenéis que decir y hacer es suscribirse al canal con la campanita activada, comentar aquí abajo en los comentarios porque ahí cogeré lo ganador y he bajado los likes para ver si llegamos, ya que quiero dar la cuenta para que veáis que no soy malo, que sí, que quiero dar el ganador así que 200 likes en menos de 24 horas, así que nada dicho todo esto, vamos a empezar porque la verdad que se viene bastante guay, lo primero como siempre sabéis, os traigo el contrario de Jaos, tenemos que ir de este punto a este punto, vale, este es el recorrido que tenemos que hacer y prácticamente lo tenemos que hacer en 3 minutos y medio no es nada complicado siempre y cuando lleves el vehículo adecuado creo, vale, porque no me acuerdo creo que me sobró tiempo a la hora de hacerlo pero no os confiéis, vale en si os traigo aquí en cámara rápida todo lo que yo hago, es bueno que lo sepáis para que vosotros cuando lo vayáis a hacer y que no tengáis ningún tipo de problema lo tenemos que hacer con un vehículo de Jaos con lo cual yo os recomiendo que lo hagáis con esta moto, vale, que es la Haundering Drag o algo así se llama pero si tenéis otro vehículo de Jaos seguramente lo puedas hacer sin ningún tipo de problema la cosa es que los coches son un poquito más lentos creo yo recordar y la moto pues a la hora de pasar por entre coches es muchísimo más cómoda aparte que no solo te sirve para esto te sirve para más cosas que ahora te voy a explicar pero vamos, como veis es una recta en 3 minutos y medio lo tienes y en 3 minutos y medio tienes muy fácilmente 250.000 dólares que te vienen bastante bien aunque es un poquito más 253 aproximadamente la verdad que este contraeloz es nuevo yo no lo sabía estamos teniendo todos los contraelojes nuevos de Jaos así que imagino que se estarán acabando ya luego también tenemos otro contraeloz nuevo bueno, nuevo el de la Bati, vale que es nuevo en esta semana que lo podemos hacer y nos van a dar 102.000 dólares por hacerlo tenemos que ir de este punto a otro punto, vale que no es nada complicado es bastante fácil a la hora de hacerlo y es siguiendo la carretera no te metas por la montaña porque si ahí puedes acabar un poco loco a la hora de hacerlo ya que con una moto pues puedes acabar directamente en el río pero vamos, por esta posición vale, te vas por aquí si tienes esta moto pues lo vas a hacer sin ningún tipo de problema y si tienes algún coche de Jaos pues igual que no tienes esta moto porque es de antigua generación y no corre tanto no te preocupes yo esto siempre lo he hecho con la Bati y a la hora de tunearla te cuesta 70.000 dólares aproximadamente con 70.000 dólares te sobran 30.000 dólares de regalo vale, para que te hagas una idea así que nada aquí tienes el siguiente contraeloz no solo eso sino que es que además tenemos otro contraeloz más yo últimamente esto no lo muestro porque son todos iguales vale y cambian muy poco veces así que aquí lo tenéis el RC Bandito donde puedes aprovecharlo y te van a dar 102.000 dólares si es cierto que para hacerlo necesitas el RC Bandito como no vamos con los coches totalmente gratis los coches por la verdad que son de lujo que están bastante guays aquí tenemos el primero que es el Euros que para completarlo y conseguirlo gratis tienes que tirar de la ruleta del casino aquí la verdad que el coche está bastante interesante está curioso para ello postilla de la ruleta muchísima suerte y si ves que no te va a tocar justo antes de que llegue al punto que va a llegar vale que se pare pues quitas la conexión la vuelves a poner y te va a dejar a tirar otra vez de la ruleta vale y esto es un truquillo que ya imagino que lo sabrá todo el mundo pero si no lo sabéis pues para que sepas que en el primer día te puede tocar lo que viene siendo el coche vamos con el siguiente coche totalmente gratis que es el Centorno para ello pues tenemos que quedar durante 5 días seguidos por lo menos en tercera posición a mi este coche me encanta siempre me ha encantado no es que sea un coche muy caro pero bueno te ve la gente con este coche y va a pensar que tienes pasta de verdad aunque no es un coche caro pero vamos lo podemos conseguir totalmente gratis y aquí tenemos los 3 coches que tenemos para probar en la pista y luego aparte pues tenemos el Inus este mejorado que tiene la metralleta en la parte de arriba donde lo podemos comprar por nada más ni nada menos que esto lo iba a intentar yo comprar pero no se puede por nada más ni nada menos que 4 millones de dólares pero Rostar son tarjetas de dibujo para que os hagáis una idea porque lo he hecho vale son aproximadamente 60 euros este coche 60 euros vale como no te pongas a hacer trucos o compres en vitaeon.com guiño guiño te va a costar bastante caro con 60 euros en el juego si compras en nosotros tiene 200 millones que con eso te da fácilmente para 2 dlc luego aparte vamos a hablar de gta plus vale tenemos cosas gratis si muchísimas la primera agencia gratuita de roughhills aparte también tenemos el brilloso ra gratis vale una actualización de house más libreas gratis pon aquí actualización de fondo de pantalla de agencia libre doble dinero y doble rp en el car crash vale un modo totalmente automático contratos de seguridad también en doble dinero y doble rp y aparte tenemos un un 1.5 vale de dinero y rp en productos de club nocturno aquí no acaba la cosa tenemos más cositas vale tenemos en ropa chaqueta de smoking ropa de remolinos totalmente gratis brazaletes rojos tonos de gran tamaño de red team y se desbloquea el diseño de camuflaje dividido para zipper exactamente eso yo no sé que es así que si esto es lo que tenemos para gta plus deciros que el gta plus si tienes pensado comprartelo y tienes muchísimo dinero no te lo compres porque no te merece la pena esto es para la gente que está empezando en gta 5 online y que no tiene prácticamente nada así que nada chavales dicho todo esto espero que te haya gustado el vídeo dale un pedazo de like suscríbete si no lo estáis nos vemos mañana con el siguiente vídeo y ya sabéis si tenéis dinero os espero en la descripción dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós